Música 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 C都是 band shirts Que son secultadas Por el dolor de olor Música Esta ciudad tan nocturna Que las luses de piel como alumbra Refugio de gallardos periodistas Que siguen dando nota Que todavía publican No poderán amedrentarlos Ellos siguen trabajando Es esta ciudad una expectativa Y el centralismo cultural De lejas y cantinas Teatro toda la semana, clubes de jazz, hoteles sin cama. Es una ciudad con estrés y migrante, adulta, joven, pero complicada. Guapa y seductora como casi todas. Compasiva con el que llega, también agresiva. Es esta gran ciudad también un día sin terminar, sin editor, sin camino. Parte fundamental de cada ideografía, eutanasia y aborto en un mismo día. Es esta gran ciudad que resulta la broma, te da y te quita, te gasta bromas. Sin embargo, la habitas en cada semáforo, en cada hora. En olas de smog te respiras, entre rayos de sol que te llenan de vida. Gran ciudad llena de fiesta, de total polución. Acloana se presta. No hay en ella nada mejor que dormir una siesta en un piso 15 y perder el pancón al hallar la respuesta. Gran ciudad como alternativa, para ser un festival que celebre la vida. Llena está todo el tiempo de tu virtud. Atende y dispuesta a cumplir con virtud, y también con exceso. De la gran ciudad fue un particular amante. A veces le engañé, pero pude gustarle. Es un lugar suicida, tal vez que se volvió resistente a cefalosporinas. Chorra ciudad de ciencia inretuosa. Es el cuadro de un general hospital y una cochandrosa cocina, en que sus ratas buscan queso, sus enfermos medicina. Ya le metieron a escapar. Por la noche se me ha olvidado. Un aplauso para ellos, por favor. Haciendo en contacto. pues hay cosas que